Música Que pedo mis queridos confis como estan Espero que se encuentren de maravilla Yo soy el Xavid En un nuevo gameplay Efectivamente chicos Y pues bueno señores estamos en un nuevo gameplay de Rainbow Six En la plataforma de Playstation 4 Así de que pues bueno chicos vamos a ver que tal nos va Estamos en un arranque Estamos en una pinche fucking ranked Así de que espero que nos vaya un poquito mejor Y estamos en el peor de los pinches mapas Que pueden existir Vale estamos en el peor de los mapas que pueden existir Pero pues bueno que se le va a hacer Ni pedo así es la vida cruel chicos Así es la vida cruel Así de que venga vamos a ver que tal nos va señores Vamos a reforzar esta zona de aquí wey Y Ah si wey no mames hay que reforzar esa madre también wey Vale Lo primero que voy a poner Va a ser primero aquí Porque no creo que salga alguien aquí Vale Vale Ahí estamos Perfecto Y Eh Yo creo Yo creo que sabes que vamos a quitar esta Nadie va a salir compis Estamos todos aquí adentro Wey no mames ¿Seguros que nadie va a salir? Bueno Bueno Se acaba de salir uno del otro equipo Por falla de conexión O un pedo así quiero yo creer Así es de que bueno Lo más No mames No rompieron Vale madre wey O sea wey O sea wey es que es como para Kitchen O sea wey No mames wey A ver sus mamadas Vamos a ver que va a ser wey Vamos a ver que va a ser wey Es que de verdad a veces no me la creo chicos eh De verdad a veces que no me la creo eh Y ya no tengo Ah si todavía tengo uno Todavía tengo uno wey Vale la verdad es que ni siquiera sé a donde carajos ponerme wey Porque de alguna manera Pueden abrir lo que es esa parte de ahí Pueden abrir también lo que es el hash de aquí arriba Entonces Entonces la neta no sé que pedo Vale Esos weyes tienen mejor visibilidad que yo Así es de que Vale 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 Es que no sé si abrieron el hash de ahí en medio O de donde la veo A huevo A huevo A huevo A huevo A ver si no mataron por el hash de aquí atrás Vale Muerto Vale Creo que ya que mataron a este carnal Ja 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 Ya que mataron a este carnal wey Pues me quedo con su escudo Ja 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 C4 preparado Vale Vale Ah esto va a costar algo de trabajo chicos Esto va a costar algo de trabajo Ok 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 Solo faltan 15 segundos Vale 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 10 segundos y fuera Queda el último atacante Vámonos A donde me llevas A donde me llevas A donde me lleva chavo A donde me llevas chavo Tomala Pero a donde me lleva chavo 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 Vale Eso está complicado Porque defender Defender es lo fácil Defender es lo fácil Wey Atacar es el pedo chicos Atacar es el pinche fucking pedo Así de que vengo Vamos a ver Espero que me vaya bien Wey No mames wey Que la verdad Me ha costado muchísimo trabajo chicos La verdad Me ha costado muchísimo trabajo Poder llegar a lo que Ja 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 Poder llegar a lo que es plata Me ha costado bastante trabajo En bastante trabajo Me ha costado llegar a plata Así de que Pues bueno Tengo que refarmela Lo más que se pueda Tengo que refarmela Lo más que se pueda Para no bajar precisamente De plata Y volver al bronce chicos Vale Así de que bueno Más o menos De tanto que me han estado Violando en este pinche mapa Wey Creo que ya más o menos Me lo he estado aprendiendo Así de que venga Vamos a ver que pedo Lo más seguro es que Estén en la parte de arriba Vale Lo más seguro es que Estén en la parte de aquí arriba Oh no wey Están ahí en cocina La verdad es que Dando todavía un poquito Malo de la garganta Chicos Dando un poquito Malo de la garganta Todavía No Digamos que no puedo Hablar así como que Muy fuerte también Pero pues bueno Ok Creo que es buena idea Entrar por esta zona Que es aquí precisamente La zona norte Vale Perfecto Yo creo que voy a dejar El drone por acá De este lado A donde llegue A donde llegue Voy a dejarlo Aquí Vale vamos por acá Vean nada más Esa imagen Mira nada más Papu Mira nada más Papu Mira nada más Papu Mira nada más Mira nada más Mira nada más Que vista Vale 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 Ok vamos a entrar Por aquí Vamos a entrar Por esta zona De aquí Que no es buena idea Vale 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 Ay confi Vale 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 Ay no mames Ese güey me salvó Eh No mames Le di en su cabeza Güey En su Ah no mames Es en serio What the fuck Confi En su cabeza También el chaleco Le llega hasta su cabeza Güey A huevo eh Pinche chaleco Le llega hasta su cabeza Güey No mames Güey Ay Este puto mapa Como me caga el palo Confi En serio Pinche mapa Me caga el palo Güey No mames Ay Vamos a ver Si este compi Puede hacer algo Güey Apurate Güey No mames Vale Cámara Güey Ay a ver Ay pinches Doscientos A veces valen Para pura madre Güey En serio Güey No mames Pinches Doscientos A veces valen Para pura madre Güey No mames Bueno Creo que hemos perdido Lo que es esta ronda Creo que hemos perdido Lo que es esta ronda Confis Así es de que Venga Vamos Que dice Pinches Puede De verdad Que no me la creo Eh Ay No mames Güey No mames Como es posible Que al rock Le haya dado En su cabeza Güey Y que no me hayan Valido el headshot Confis No mames Creo que cada vez Este pinche juego Va de mal en peor Güey No mames Cabrón Vale Hace rato Agarramos Sabes que yo creo Que voy a agarrar Otra vez al pinche Multimedia Güey La neta No mames A ver Este es donde es Oficina del director Güey Pues igual yo también Le voy a oficina del director Güey Se ve un poquito Se ve un poquito Más compleja Así como que más cerrada Ahí ese pedo Güey Vale Es que de lo que les digo Chicos O sea Defender Güey Es lo Entre comillas Defender Es lo fácil El pedo es atacar Güey Porque no mames Así hasta cabrón Atacar Güey Porque no sabes Ni por donde chingados Te van a caer Güey No mames Güey Vale Vamos a tapar Esta zona de aquí Vale 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 Ya nos falta esta parte Vale Vale La verdad La verdad es que no sé Qué podríamos hacer Podemos tapar esta Vale Ya también la tapó Ese carnal Güey Vale Vale Tapamos esta Vale Es que lo peor de todo Chicos Lo peor de todo Güey Es de que Lo peor de todo Confis Es de que Pongo güey Y de todas maneras La rompen Güey Están arriba Están arriba Están arriba Vale 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 Ok No mames Güey O sea Cómo es posible Güey Que Que las balas No les hagan Absolutamente Nada Confis En serio Güey La verdad Eso sí Me super Sorprende Eso Veo Otra vez Le volvieron a dar Güey Y no le volvió A pasar nada Ay No lo puedo creer De verdad Que no lo puedo creer Chicos Es que ¿Por qué este mapa Güey? ¿Por qué si tengo bloqueado Este mapa Güey? Porque aún así Me lo mandan Güey No O sea No me explico Ese pedo Ay Los atacantes Están asegurando El contenedor Biológico Intervengan De inmediato Vale Tienen que ir Por el objeto No Ya valió Madre Güey No mames O sea Pobre pendejo Güey Ni con escopeta Puede Güey No mames Güey Si está muy pendejito Ese güey Les digo Confis Es lo que les digo Chicos O sea Pinches Pinches 200 Valen Para pura Madre Güey No mames Güey Se creen Muy pinches Riatas Y la chingaya Son los más Pendejos Güey Ay De por si Este puto mapa Me zurra el palo Güey No mames Vale No sé Chicos Hay posibilidad De remontar Todavía la partida ¿Vale? Hay todavía posibilidad De remontar La partida Creo que esa De oficina Del director No es buena Más que nada Por las ventanas Que están ahí Entonces yo digo Que lo más factible Hubiera sido Reforzar O bueno Más bien irnos A lo que era Multimedia Creo que era Lo más factible Entonces Pues ni pedo A la otra Ya sabemos Ya estamos aquí En este mapa Y pues ni pedo Güey Vale 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 O sea Es que de verdad Güey No me la puedo creer Güey Nivel 234 Y no sabe hacer Ni mierda Güey No mames Güey Vale Eh Creo que ya no puedo Ir para ahí abajo ¿No? Porque si no Se madera mi dron A ver Vamos a ver Ok 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 Vale Vale Ok Vale 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 Pues yo que sepa No pueden estar aquí arriba, pero Vale, 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 vale Ah, o sea, están aquí en sala multimedia, güey Ok Ah, no mames, no están en sala multimedia, güey No mames, están más abajo todavía Vale Vale, 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 vale Ah, no mames, güey Qué falso Qué súper falso fue eso Pero qué falso Confis, qué súper falso Vale No han matado al puto del Jägger y creo que es el que falta Vale 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 No mames, güey La neta Es que eso está Está muy, muy complicado, chicos La neta, ahora sí me voy a hacer la multimedia, güey No mames Es que Es que la Frost, güey, de alguna manera Sí nos hace un súper parote, güey La neta Ay, no sé No sé, no sé No sé, no sé Mmm Pues bueno, está bien, güey Pues ya qué, güey Vale, 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 vale Tranquilitos Tranquilitos Chavo, chavo, chavo Vale Eh, bueno Hay que reforzar esto Yo digo que a la Frost también deberían de aumentarle un pinche cepo más La neta, Confis Ay, no mames, güey Como por qué mataron a ese carnal, güey Al pinche Vigil, güey No mames, güey Ay, neta que no me la creo, Confis No me la creo, chicos Vale Ponemos esta de aquí Y creo que son todas, ¿no? Vale, 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 vale Digamos que básicamente, güey Ah Güey, no mames ¿Cómo fue que lo hackeó, güey? Si el... No mames A ver Vale 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 No mames No mames No mames elevador, güey. Ay, Shabit, ¿para qué sales, cabrón? ¿Para qué sales, pinche Shabit, güey? Ay, güey, los dos están afuera de objetivo, güey. No mames, güey. Vean este pinche idiota, güey. No mames, les digo que pinches 200 valen pa' pura mierda, güey. No mames, güey. ¿Cómo se dice elevador en inglés, güey? Miren, ¿cuánto? Les ha puesto lo que quieran, confesa, que va a empezar a asegurar, güey. Y esos pendejos afuera del objetivo, güey. ¿Cuánto? Está atrás de ustedes. Mira, se va a chingar a los dos, güey. Vean, ¿qué les dije, chicos? ¿Qué les dije? ¡Ah, no mames! ¡What the fuck! ¡No te salgas, cabrón! ¡Buena! ¡No mames! Yo dije, güey, no te salgas, güey, que empiezan la pinche... ¡No mames! Muy buena, muy buena, eh. Vale, vale, vale. Si ganamos esta partida... Si ganamos esta partida, ya la armamos, güey. ¡Ay, no mames! Vale, vale, que sí se puede, chicos. Que sí se puede remontar. Bueno, más bien, ya la remontamos. Igual y sí se puede ganar, eh. Igual y sí se puede ganar lo que es la partida. Ya tienen a los cinco... Ya tienen a los cinco ahí, güey. Así de que... Pues bueno. Ok. No me gusta entrar por esta madre, eh. Ok. Que los acabo de escuchar. Ok, ahí está. Ya nada más falta el puñetas del vigil. ¡Ay! Vale. Ya nada más falta el pinche puñetas del vigil. El cual supongo que va a estar afuera. Vale. De hecho, y si más no me equivoco... Vale. Ok, esos güeyes entraron por allá de aquel lado. Ok. ¿Cómo quisiera poder encontrarme a alguien aquí, cabrón? Matarlo al hijo de su pichicola, güey. ¡Sinhal de la la PIN! ¡Rice puñe! ¡Recargo! ... Todavía ofrece 3 Wi-Fi públicos Que es la más rápida en GNSB Establezando al compañero No, güey, no mames Que mamón, cabrón Ay, es que lo estaba Escuchando, confío, lo estaba escuchando Estaba acostado El hijo de la chingada, güey Estaba acostado, güey Ay, pinche mapa No mames, como me caga este pinche Mapa, chicos, en serio Vale, vámonos igual a la sala multimedia Que no, güey Como oficina del director, maldito imbécil Si hay donde, ay, no mames Confío, de verdad, eh, de verdad No lo puedo creer, güey No lo puedo creer A huevo, güey, sala multimedia Es que no mames, o sea Y si se llevaron un pinche mudo O algo para inhibir, güey, créanme ¿Qué otro pedo sería? Vale Me pregunto por qué siempre Tendrán que hacer sus pendejadas, güey De verdad, güey, no lo entiendo De verdad que a veces no lo creo, chicos En serio ¿Saben qué, güey? Es más, ¿saben qué? A ver, vamos corriendo Vamos corriendo Sí, 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 sí Igual y sí se puede Igual y sí se puede Igual y sí se puede Vamos a poner uno aquí Vale Vale, vale, vale Alguien viene Ok 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 Creo que estoy atrapado Creo que estoy atrapado Está demasiado tranquilo Vale ¡Uh! ¡No mames, confis! Esto se está poniendo bien pinche hardcore, güey No mames, se pone bien pinche hardcore, güey ¡Ay! No mames, confis, no mames Vale Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? ¡Ay! No lo puedo creer, chicos No lo puedo creer Tenemos que ganar esta pinche fucking partida Confis, eh Tenemos que ganar esta fucking partida ¿Es en serio? ¿Qué pedo? Ok, creo que están por acá No Que se me hace que sí están allá arriba Igual hay en sala multimedia, supongo No, güey Posición del biocontenedor desconocida Tienen permiso para atacar Ay, ¿dónde, dónde, 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 dónde podrás estar, güey Esos que pendejos No mames Vale, ahí tenemos al pinche vigil Vale No podemos perder mucho tiempo, güey Realmente Realmente, no sabemos dónde está Cámara, güey No mames, cabrón Ahí, güey Ahí, güey Es que vale madre, güey Es que vale madre, güey Vale Vale, muerto el puto del vigil Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, no mames, güey O sea, el pendejo ¿Por qué? No mames, ¿es en serio? No lo puedo creer, güey El maldito noob rompe su propia Mi propia Claymore, güey No mames, güey No lo puedo creer, chicos De verdad que no lo puedo creer, güey Yo la neta le iría... Es que yo le voy más a cocina, güey Yo la neta le voy más a cocina, chicos La verdad Yo le voy más a cocina, güey Porque siento que está un poco más fácil Poder defenderlo, güey No mames Vale, 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 vale Vale Ok Ok Los atacantes localizaron el contenedor de riesgo biológico No mames, si falta... Vale Ya no traigo, güey Vale, 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 vale 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 Ok Vale El pedo es casi, casi como que encerrarnos, ¿no? Para que no haya pedo Pero es que esta madre Es la que me preocupa Mta, güey No mames No, güey Pues ya valió madre, confis Ya valió madre, pinches, confis Mi pedo, güey Mi pedo, güey Lo están siguiendo Lo descubrieron y... Están siguiéndolo Bueno Vale 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 Ok Ok Si no me agacho Me tumban la cabeza, güey Me tumban la cabeza, güey Le di en su cabeza, güey Que pedo ¿Victoria épica? ¿Victoria épica? ¡Faltan 10 segundos! ¡Victoria épica con 10 bajitas, confis Victoria épica con 10 bajitas No lo puedo creer Teníamos la partida perdida Y hemos recuperado lo que es ¡Ay, no mames! ¡Puta madre! Merecen, no Merecen pinches 70 mil likes Güey, no mames 70 mil pinches likes Merece esta pinche partida, confis De verdad que ha sido una partida Super épica Y no mames Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el punche fucking gameplay Del día de hoy Espero que te haya gustado, confis De verdad espero que te haya gustado Lo que es la super partida Del día de hoy Y si fue así La verdad es que hay que llenar El maldito gameplay A pinches fucking likes, güey A tope Likes a tope, chicos ¿De acuerdo? Así de que Pues bueno La verdad es que un gameplay Que duró casi 40 minutos Pero de verdad que vale la pena Valió la pena Lo que es el maldito Y mira nada más Papu terminándonos Con un super alfa pack Y bueno chicos Pues hasta aquí Vamos a dejar lo que es El gameplay del día de hoy Una victoria super épica Con 10 bajitas Creo que nos fue muy muy bien Lo que es en esta partida Así de que Pues bueno chicos Ya saben Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando besitos En su nalguita derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima confis Recuerden Ya saben Recuerden Seguirme en mis redes sociales Y si te gustó A tope likes Likes a tope Chicos Que de verdad Se merece Unos pinches likes Acá no mames 70 mil likes No mames A huevos Nos vemos chicos Cuídense No mames Pinche partida Super mamona La neta confis Chao chao No mames Success No mames